El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Pudiera haber palabras que sean susceptibles a personas sensibles. Si lo ven menores de edad, pueden ser acompañados por un adulto mayor que conozca sobre estos temas. Por su atención, gracias. Pues en la información que está dando a través de distintos espacios y, bueno, noticias a nivel nacional, pues ya cayeron 25 de los responsables de la masacre de policías en el municipio de Coatepec, Harinas, en el Estado de México. Según la información de La Voz de Michoacán, aprovechando que estaba comentando sobre, o que al rato voy a mencionar sobre Uruapan y otros municipios que ocurrieron, pues desafortunadamente hechos violentos, en el Estado de México detuvieron a 25 personas relacionadas con la emboscada contra 13 policías en Coatepec, que pues perdieron la vida. Además, ofrecieron medio millón de pesos por autores intelectuales. De acuerdo con las autoridades del Estado de México, luego de darse a conocer los hechos donde policías perdieron la vida, se implementó un magno operativo en las regiones de Coatepec, Harinas, Almoloya, de Alquisiras, Sacualpan, Ixtapan de la Sal y Tonatico, en el que participaron 190 elementos de fuerzas federales, así como la llamada Policía Estatal y Fiscalía del Estado de México. Tras este operativo se logró la detención de 25 personas relacionadas de los presuntos autores intelectuales de los hechos donde perdieron la vida los policías en Coatepec al ser emboscados. Peritos ratificaron que una de las armas que se encontró en la escena del crimen tiene relación con otros homicidios en Ixtapan de la Sal y Agua Marga. Además, las labores de investigación han permitido identificar a tres individuos quienes habrían ordenado y organizado esta emboscada contra los policías asesinados. Y lo mencionamos el día de ayer. Por estos tres sujetos ya fue otorgada una orden de aprehensión por el homicidio de los 13 servidores públicos y se ha emitido el ofrecimiento de la recompensa de los 15 mil pesos a quienes aporten información útil, veraz y oportuna que permita la localización y aprehensión. A ver, les voy a comentar rápidamente los nombres de estos sujetos. Es Gilberto Misael Ortiz Trujillo, alias El Barbas, Alberto Romero Pérez, alias La Macrina, Silberio Martínez Hernández, alias El Fierros. Ambos, o los tres, integrantes de la familia michoacana en el Estado de México. Son jefes de plaza de la región para que lo tomen en cuenta, compas, y puedan ayudar para la localización. Y también por otros actos ilícitos que si se llegara a investigar a profundidad encontrarían que también pudieran estar relacionados con actos delictivos en el Estado de México, en Guerrero y hasta en Michoacán. Hay que ver este detalle. Por cierto, también hay un trabajo de investigación por parte de La Voz de Michoacán para identificar al cártel de los Correa, que son parte de la alianza de la familia michoacana de Lalo El Mantecas, de Medardo Hernández, que pues también son parte de, estos tres, son parte de la misma familia, de El Pez y de José La Fresa. Pues ojalá que los encuentren porque de verdad ya habían dicho, sí, los tenemos localizados, sí, ya están aquí, sí, 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 y no hicieron nada, nada más fueron como el Borras, no hicieron un operativo grande, no hicieron como ahorita el megaoperativo que están realizando. Eso lo debieron haber hecho hace mucho, desde hace un año, compas, y no los hagamos. Desde hace un año los tienen identificados, igual a Guerreros Unidos y parte del capital Jalisco, que andan en la zona, igual que en otras zonas del Estado de México. Esa es la situación, por eso estoy molesto, porque apenas reaccionaron después de esta masacre. Al rato puede ser que en una investigación seria y profunda descubran que solamente fueron carne de cañón para tener un pretexto e ir por ellos. Fíjense como lo que hizo el desgobierno de Felipe Calderón, cuando en Arteaga, Michoacán, dejaron que mataran a policías federales, que están infiltrados, para detener a líderes de este grupo narcoparamilitar que sigue creciendo. Fíjense nomás. Saludos, compas.